Gracias. 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 Can I start? Yes. Okay. Maa. In Japan, what happened to Japan, what happened to Japan? They were going to go to Japan. In Japan, they attacked the Americans. They attacked the Americans in 1840. They attacked China in 1840. They occupied China more or less. In Japan, America was a colony. In Japan was a colony. It was a colony. In Japan was a colony. In Japan, they were destroyed by Japan. They were destroyed by Japan. They were destroyed by Japan. But what did they look like? China was a small military. China is a small military. Y de los soldados se tratan de los soldados con nuestros carros y se tratan de poder. Lo que se dice que el de China y el China se tratan de poder. Pero los que los soldados son los soldados son los soldados son los soldados son los soldados El fútbol se trató de poder y para poder ayudar a los soldados con la militarización. Así que se me gustó el poder para poder, y se me gustó el poder. En el año pasado, La teoría general señala que hay que si lei recupera la protección en el �learning para exportar una Libertad del nightmares de historia. Muchos dijeron像 como persona 체energy con UN puede entrar en China. Vamos a ver en China. Vamos a ver en China. En el año pasado, a partir de la mañana, se me atacó a Manchura. Se me atacó a la persona que no hay recursos, no hay nada de la metal. En el año pasado, a la mitad de la metal, se me atacó a la gente. Se me atacó a la gente. Y hoy, que significa que se hizo el año 80 ya va a ser el año 91 prácticamente. No voy a responder el año 92 yelfe en 94. Cuando se hizo el año 2000, se hizo el año 96. Nada ha dicho que el año 80 se hizo el año 90. Estábamos a 10.ilea ordenada. Estábamos a 10.ilea ordenada. Estábamos a 10,nieres, 10, atentos. Mejor esbanos a perullảo de todos los países. En japonias se llamamos a inteligencia. En japonias se llamamos a inteligencia. En japonias se llamamos a inteligencia por 1. mobile y no. Además, un ataque a inteligencia en un grupo. Ese primero, llevamos a inteligencia a inteligencia. Agradecábamos a inteligencia al control. Cuando se dice que el hombre es un hero, nos llamamos a China en 6 meses. Eso no lo ha hecho. Pero una cosa importante es que cuando se dice que el hombre es una de las cosas que no nos dice que no nos vaya a la guerra. Y cuando se dice que se va a ir a la guerra, si se va a ir a la guerra. Y cuando se dice que se va a ir a la guerra, el líder de la guerra era una ligada de la guerra. La Liga de la Nación es una organización internacional, la Liga de la Nación. La Liga de la Nación es una organización internacional, la Liga de la Nación. ¿Qué nos dijiste en la Liga de la Nación? No, no y nos dijiste en el territorio. Así nos dijiste en Japón, esta liga de la Nación es una organización internacional. Cuando se ocupó China, se está en India en Burma Road. En India se está en Burma Road. En Japón se está en el centro de los Estados Unidos, a partir 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 de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? A partir de los Estados Unidos, a partir de Vietnam. Cuando se ocupó Vietnam, se dice que a partir de los Estados Unidos, se dice que se levanta a China y se levanta a China. Se levanta a China y se levanta a China. Si se levanta a China y se levanta a China, se levanta a China. Entonces, ¿qué es lo que se levanta a China y se levanta a China? No, no se levanta a China y no se levanta a China. No se levanta a China y no se levanta a China. Cuando se levanta a China y no se levanta a China, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Porque no se demanda un alto PIB no se levanta a China. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Así queいたán profesionales de los ejes de la economía. A medida que está haciendo el ejes de la economía, lo que está haciendo en un año serio, se a 45 años en un año. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.